La primera parte quizás es tener que estar con mejor resultado, lo de pasar por encima es una expresión que no me gusta mucho, no nos han pasado en ningún momento por encima, en la primera parte para mí hemos sido mejores y hasta el gol hemos sido mejores, luego en una jugada aislada han metido el gol y a partir de ahí sí han sido mejores que nosotros, a partir de ahí sí, pero no por la entrada de este jugador, yo más que nada el punto de inflexión es el gol, a partir del gol sí que han estado mejores que nosotros, han tenido posición, nosotros no estamos más cansados, hemos ido detrás de la pelota, pero hasta ese punto el equipo ha estado bien, sin mucha pegada, ellos tampoco, pero el partido va bien para nosotros, a partir del gol, que ya digo que para mí es una jugada aislada, pues a partir de ahí sí han sido mejores ellos. ¿Haciendo el punto del fútbol con el Tenerife en esta jornada, tal vez ha hecho más méritos del equipo que para sumar un punto nada más? Los méritos en el fútbol es meter goles y no recibir, nosotros no hemos recibido dos, no hemos metido ninguno desde que empezó la liga, no lo metemos será por algo, si hemos recibido también, entonces méritos en el fútbol, jugar bien no significa ganar, nosotros hemos jugado bien durante buena parte del partido, no hemos marcado, ellos han jugado bien durante otra parte y han marcado dos goles, por lo tanto ganan ellos, es que el fútbol es eso, no es otra cosa. Habéis tenido mucha más posesión, pero quizás fue caloso, ¿no? Pegada, ¿no? Sí, pegada en la primera parte y durante un tiempo de la segunda, luego los jugadores se van cansando, ya tienen menos posesión, ellos juegan en casa, tienen más, pero sin ningún problema, salvo el córner que ha sacado de Iriomi, que ha pegado en el larguero, no veíamos peligrar una jugada aislada y a partir de una jugada los partidos cambian. ¿Qué solución tiene este? No, seguir igual, si yo creo que el equipo ha estado bien, pues hay que insistir, lo único, cuando yo creo que el equipo, las cosas que se puedan mejorar, podemos mejorar, pero no creo que haya otra forma de jugar aquí que te asegure que vaya a ganar, si lo hubiese lo haríamos, pero yo creo que la forma que hemos hecho ha estado bien, para que haya un equipo enfrente, que ha aprovechado sus ocasiones y se ha ganado el partido. ¿Ha sido la mejoría del Mirandés, lo que ha, digamos, marcado en segunda parte, digamos, que el terreno no fuera tan protagonista como la primera? No, la mejoría, ya digo, para mí a partir del gol, hasta el gol, yo no, no veía que un equipo fuese superior al otro, no, no veía que el Mirandés fuese superior, a partir del gol sí, sí, sí que lo he visto que ellos han sido mejores, pero hasta el gol, estábamos bastante tranquilos, bastante cómodos con la pelota, haciendo las cosas bastante bien. ¿Con qué te quedas de la visita en Dubán? ¿Con qué me quedo? No me quedo con nada, no nos llevamos nada, no me quedo con nada, absolutamente con nada. ¿El apartado positivo es la reparación de Anidane? ¿La sonoridad? Bueno, sí, la reparación de que vaya cogiendo minutos, bueno, sí, ir el buen de jugadores, Adai también, sí, pero eso, eso son anécdotas, son cosas que no valen para nada, cuando vas a jugar un partido de fútbol, valen los puntos nada más. Bueno, decisión, había que, seguramente en un campo estrecho, había que defender más fuertes, de los tres que tenemos, quizás es el, el que más está acostumbrado a defender, los otros quizás son más jugadores de ataque, por eso, simplemente. ¿Ha habido también ocasiones en que Aragoneses ha sido también protagonista, en la segunda mitad ha tenido que intervenir en varias ocasiones también? Sí, eso es una afirmación, no es una pregunta. Pero la primera parte es que ha estado, bueno, pues inédito, ¿no? Sí, y en la segunda hasta el gol también. Y, bueno, ese es el fútbol también, el portero de ellos ha parado alguna, el portero del Mirandés. A su visión, esa pegada de la que hablas, que se debe esa falta de, ya te dije, ingenuidad, falta de agresividad, falta de calidad que... No, falta de calidad no, calidad tenemos, falta de, no sé, falta de gol, son jugadores que no, no son jugadores que están hermanos con el gol, los que tenemos, salvo Aridane, los demás son jugadores, bueno, no pueden meter algún gol, pero no son jugadores, eh, definitorios y, bueno, pues eso, el equipo juega bien, pero, pero no acaba de, de ganar los partidos, entonces, tenemos que buscar otra manera, pero qué es, jugar peor no vas a asegurar ganarlo, tampoco, entonces, tenemos que seguir intentando, jugando bien, jugar bien y, y que al final tengamos el premio de, de ganar un partido. El problema, resolver, para que te dije, sea más competitivo, no, el problema, resolver, por ejemplo, hoy, si no puedes marcar, es que no te marquen, si no, si tú no marcas, los días, los días que no marcan, no tienes por qué perder, habrá días que marquemos y ganemos, pero los días que marcan, no tienes por qué perder, y hoy, no han hecho ellos, hasta el gol, no han hecho gran cosa, para nosotros, eh, que nos marquen, un gol, y al final nos ha marcado otro, que es un saque de banda a favor, nuestro, en el lado contrario, fallos que cometemos. Es difícil convencer a, o sea, los jugadores del entorno, de que las cosas están haciendo bien, pero la realidad es esa, de que, los dos nos refrendan una idea, que parece que, pero nosotros no tenemos que convencer a nadie, nosotros, sabemos lo que hacemos, y estamos convencidos de lo que hacemos, eh, es que no tenemos que convencer a nadie, sabemos, sabemos lo que estamos haciendo, que no ganamos, también lo sabemos, pero, eh, sabemos lo que estamos haciendo, y, no nos gusta perder, pero no, no, no sabemos otra manera para, para ganar, entiende, entonces, lo hacemos como creemos que vamos a ganar. ¿Conocías el Duba? ¿Qué te ha parecido? No, no lo conocía, bien, Buen Ambiente, Campo del Césped fenomenal, no lo conocía. ¿Esto ha cambiado? ¿Antes el cierre del mercado? No. El club tiene la situación que tiene, no se puede gobernar. El club tiene la situación que tiene. No lo escucheh. Es muy rápida, lo se puede que le mejor sea que estamos acostumbrado en la hora.